Es un enorme sentimiento de orgullo y de satisfacción por tener la oportunidad, la posibilidad de representar a tu país junto con otras compañeras que han sido seleccionadas para formar un equipo y ser miembro del equipo nacional. También la responsabilidad que sientes por ser imagen y representación de algo que es muy grande y sobre todo ser muy agradecida y también un sentimiento en ese sentido de gratitud. La apuesta que hace Sanitas por el deporte es innegable y además es muy visible y es muy de agradecer. Ha hecho suyo un programa en colaboración con el Comité Olímpico Español que se llama Sanitas entrena tu futuro cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mundo laboral de ex deportistas olímpicos retirados y darles la oportunidad de introducirse en el mundo laboral.